...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Hola, soy Tete Aguilar, la primera conductora del noticiero central de Canal 9 La Rioja, que se emitió por primera vez en los años 70. El antecedente del noticiero central del Canal 9 fue una empresa privada... ...y la tecnología era básica, ni siquiera podían revelar las películas acá. Se mandaban a Córdoba y después venían en Omnibus y las ponían al aire, o sea que no era un noticiero en vivo ni tenías la información tan inmediatamente. En el año 71 el gobierno decide poner al aire un canal de televisión, entonces efectúa toda una mudanza al centro administrativo provincial, que es donde actualmente sigue funcionando el Canal 9, y hay un enorme despliegue técnico. Había muy buen equipamiento en ese momento, la gente de técnica viajaba a Buenos Aires y se preparaba para el manejo de esos equipos. Bueno, salir en vivo en un noticiero, en la época en la que estoy hablando, no era tan fácil, no había muchos que te enseñaran, pero yo creo que trabajábamos con mucho profesionalismo. Estábamos más involucrados en todo el desarrollo de la noticia. Yo hacía de cronista también, así que íbamos afuera. Mi época fue la época del Umatic, o sea que iba con el cable del micrófono atada a una casetera, no tenía mucho movimiento. El vínculo que establecimos con la gente fue muy fuerte y fue construido día a día. La gente nos aceptó con mucho afecto, nos reconoce y es una de las cosas que aún actualmente, con todo el tiempo que ha pasado, me ocurre. En el interior la gente especialmente me reconoce por la voz. Y a pesar de los años que han pasado, no se olvida. Eso significa que el vínculo que creamos con ellos no solo fue el de pasar información, el de contactarlos con la realidad provincial, política, social, económica, vincularlos a través del noticiero del Canal 9, sino también fue afectivo con cada una de las personas que hacíamos el noticiero. Se puede hacer, nosotros lo hicimos, queda solamente conservarlo y perdurarlo en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.